asistencia por lo mismo por el internet no me pude conectar bueno, me parece que no afecta mucho una o dos Emma Morales, ¿verdad? no tengo ninguna en asistencia tuya bueno, de toda la honestidad porque la primera la primera semana no la tomé en cuenta solamente la primera ya a partir de la segunda fue cuando empecé a pasar lista y algunos tres días no dos días, dos o tres días hemos pasado listas entonces, no, no tengo ninguna falta tuya bueno, sí, gracias vale bueno, entonces vamos a comenzar cuando tengan problemas de internet eso avísenme para que les ponga su asistencia pero realmente aquí no es de que yo entiendo las situaciones de que muchas muchas veces falla el internet que sea en un lugar donde no es accesible muchas de ustedes muchos de ustedes trabajan o tienen alguna situación personal y pues realmente no es aquí como que un algo este algo así de que a fuerza, ¿no? o sea yo creo que todos somos adultos y podemos entender la situación si ustedes que no puedo oír o algo así envíen mi mensaje o háganmelo saber o sea, no es que me digan exactamente qué les está pasando simplemente saben que no puedo asistir hoy y ya les pongo su asistencia pues es lo de menos realmente lo importante es que aprendan eso es lo importante de que les tengo que pasar lista les tengo que pasar lista porque se tienen que ir registrando y porque al final le piden a mí todas las listas bueno entonces vamos a empezar ya vimos todo lo de cuadro clínico ahora vamos a empezar a hablar sobre el diagnóstico vamos a tener dos escenarios de los pacientes con cáncer de mama uno uno que llega sin nada o sea, que no tiene ninguna bolita, nada y ese es tú que le vas a hacer el abordaje de cribado pero esto lo vamos a dejar hasta el final de la clase o sea, donde no llega a ti por alguna situación simplemente llega para su chequeo vamos a ver cuál es el cribado para cáncer de mama eso lo vamos a ver al final pero ahorita vamos a poner el escenario de una paciente que llega contigo médico general médico de primer contacto y que llega contigo porque tiene una bolita entonces vamos a ver cómo sería el diagnóstico de ese paciente o sea, tú qué le deberías de solicitar qué deberías de preguntar entonces, diagnóstico y primero vamos a empezar con el interrogatorio y siempre pues ya lo vieron en clínica propedéutica la verdad es que cuando ustedes entran en el internado van a tener un ya algo más muy sistematizado fichas de identificación anticuerpos familiares personales no patológicos ginecobstétricos personales patológicos padecimiento actual o sea, ya van a ir de forma más sistemática preguntando qué cosas en cada aspecto vamos aquí a hablar de las cuestiones más importantes relacionadas a esta parte de cáncer de mama al abordaje de cáncer de mama y siempre empezaríamos entonces con antecedentes cerebrofamiliares es lo primero que se pregunta y siempre deben de cuestionar a la paciente sobre antecedentes oncológicos si están sospechando en que la paciente tenga algún cáncer siempre tienen que preguntar oncológicos y mucho ojo aquí vivos y muertos porque no me ha pasado oiga ¿algún familiar con cáncer? no, no ninguno y ya cuando vamos a la mitad ah no, ¿sabe qué? si tuve tuve mi papá con cáncer de mama mi mamá digo, mi mamá con cáncer de mama mi papá con cáncer de próstata mi hermano con cáncer de páncreas pero ya todos fallecieron entonces no hay ningún problema ¿verdad? no, o sea vivos y muertos oiga ¿ha tenido familiares que han tenido cáncer viven o mueran? o sea, viven o ya hayan fallecido y otra cuestión no importa que ya se hayan curado del cáncer porque también te dicen eso ah no, pues tuvo cáncer de mama pero se curó y no le dan la suficiente importancia a veces eso a los pacientes entonces haya tenido o tenga viva o ya haya fallecido siempre cuestionen esas situaciones ¿no? y no específicamente cáncer de mama imagínense que yo como paciente llego con ustedes y tengo una hermana mi mamá con cáncer de ovario y yo ahorita tengo una sospecha de un cáncer de mama ustedes saben que genéticamente se relacionan por el BRCA entonces o sea no específicamente cáncer de mama sino cualquier tipo de tumor o de cáncer ¿sí? siguientes antecedentes personales no patológicos ¿qué creen? y aquí sí me gustaría escuchar su participación ¿qué podríamos preguntar aquí enfocado a la sospecha de un cáncer de mama? ¿alguien que se anime? vamos a ayudar ¿esos los factores que habíamos evitado? ¿vale? ¿cómo? ¿usa anticonceptivos? eso lo pondríamos más en los ginecobstétricos entonces personales no patológicos índice tabáquico ver si la paciente fumó antecedente de alcoholismo todos los factores de riesgo que hablamos vamos a ir los posicionando entonces índice tabáquico alcoholismo ocupación ¿qué tal si se estuvo exponiendo a una fuente de radiación por su trabajo ocupación yo siempre les pregunto ¿dónde son originarios? ¿y dónde son residentes? les da una idea más general del panorama social en el que estamos viviendo ¿alguien más? ¿alguien que opine otra cosa que pusiéramos acá en personales no patológicos enfocados a a mama porque ya cuando llegan al internado les van a decir que pregunten si tiene sonosis si ha estado expuesto a ciertas sustancias ¿no? ya es un poquito más amplio pero yéndonos a la parte meramente oncológica ¿algo más que ustedes opinen en personales no patológicos? siguiente intercedentes ginecobstétricos ¿qué podríamos preguntar acá? ¿están de acuerdo que Menarca ¿no? ¿a qué edad empezó su manifestación? si es una previsión del paciente que ya está en menopausia bueno ¿cuándo empezó su menopausia? el uso de anticonceptivos el uso de terapia de sustitución hormonal embarazos todos relacionados a factores de riesgo siempre tengan en mente eso vámonos a antecedentes personales patológicos siempre aquí deben de preguntar de comorbilidades que haya tenido o que tenga en la actualidad siempre se pregunta de diabetes de pretención pero enfocándonos en la área oncológica siempre tendríamos que preguntar enfermedades mamarias previas ¿alguna vez le quitaron alguna lesión antecedentes fibroadenomas mastopatía fibroquística etcétera etcétera y enfermedades mamarias previas tanto benignas como malignas ya habíamos hablado que el paciente que tiene cáncer de mamás tiene riesgo de que pueda tener ahora del otro lado entonces siempre preguntar el antecedente de cáncer de la misma paciente siempre en antecedentes personales patológicos aparte de las comorbilidades también tenemos que preguntar sobre cirugías previas ¿alguna vez le quitaron alguna lesión de la mama o en general de otra parte del cuerpo cirugías se debe de preguntar si el paciente es alérgico o algo se debe de preguntar si ha tenido transfusiones o si ha tenido fracturas entonces como hormigidades quirúrgicos alérgicos transfusionales y traumáticos ya cuando lleguen al internado ustedes ya van a ser más prácticos van a tener más agilidad en preguntar todo eso muchas veces ya utilizan unos machotes que fíjense les voy a contar una cuestión cuando estás viendo al internado pues muchas veces cuando no tienes la práctica suficiente pues se utilizan los machotes que ya vienen establecidos mira tienes que preguntar esto así se hace la historia clínica y todo entonces yo acabo de entrar y perdí mi machote y estaba en ginecología y yo como loco alguien visto mi machote mi machote y las ginecó ¿dónde? 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 como chistoso eso pero bueno ya esto lo van a ir desarrollando poco a poco pues entonces ya ha interrogado al paciente ya ha preguntado sobre antecedentes ahora vamos a ir al siguiente punto padecimiento actual recuerden que siempre cuando hablen de un padecimiento actual pues tienen que responder todas las preguntas ¿cuándo? ¿cómo? todo lo que se les ocurra ¿dónde? ¿evolución? ¿desde cuándo llega contigo la paciente? porque le apareció una bolita ¿desde cuándo apareció? ¿en qué mes apareció? ¿qué año? eso te da una idea más o menos general del panorama de la enfermedad fíjense porque es muy importante el cuándo oiga ¿desde cuándo tienes a bolita? no pues ya como ya hace 10 años ok tú ya empiezas a decir ¿sabes qué? tal vez no sea cáncer o si sí es cáncer tal vez es un luminal que va lento 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 entonces tú ya empiezas a trabajar ¿no? pero oiga me lo empezó a detectar la semana pasada y está creciendo 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 entonces siempre la pregunta ¿cuándo? ¿cuándo? ¿cuándo empezó? ¿cómo? ¿cómo se lo detectó? ¿usted solita se lo detectó? ¿se lo tocó? ¿le dio alguna manifestación? ¿dolor? ¿cómo fue? todo lo que te explique toda la evolución ¿no? más o sea enfocándonos al padecimiento ¿no? ¿dónde? ¿dónde está esa bolita? ¿en qué parte apareció? ¿se ha movido? ¿ha estado siempre en la misma localización? ¿y cómo ha evolucionado? ¿ha crecido? ¿se ha detenido? ¿se ha mantenido indolente? ¿no ha crecido de más? ¿apareció y de repente ya dejó de crecer? todo lo que quieran investigar todo el camino prácticamente de la enfermedad ¿sí? después de que siempre inician con la palabra debuta 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 en marzo del 2021 con presencia de una lesión en mama en cuadrante super externo de mama derecha de crecimiento progresivo indolente el motivo por el cual inicia protocolo de estudio así así es el padecimiento actual siguiente exploración física en exploración física pues tenemos que poner los inos vitales el peso la talla recuerden que eso es importante sobre todo para saber si está en sobrepeso obesidad en la paciente y que pudiera ser un factor agregado a los demás que pudiera tener y ahora vamos a hablar de la exploración de mama exploración de mama bueno hay muchas técnicas para evaluar mama muchas 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 probablemente en clínica propiedótica les enseñaron una yo les voy a enseñar otra que es la que yo utilizo también comparten mucho de lo que yo les voy a enseñar ahorita de la exploración de mama y lo primero que hay que hacer en exploración de mama primero inspección les presento al maniquí bueno siempre que ustedes van a revisar mama tiene que ser con el mayor respeto posible con el mayor profesionalismo tratar de guardar la la privacidad del paciente y aunque a lo mejor la paciente vaya con su esposo con su novio con algún familiar muy cercano siempre hay que tener la privacidad o sea no revisarla ahí enfrente del familiar siempre tener un área específica para revisión a lo mejor una cortina adaptar para que tenga privacidad la paciente tienes que ser muy claro con la paciente fíjense a veces uno da por hecho que la paciente ya sabe cómo se tiene que desvestir o cómo se tiene que poner la bata pero la paciente viene angustiada viene estresada hay de todo hay pacientes que dicen no les importa nada pero hay pacientes que vienen muy estresadas oiga me sentí esto y por eso acudo con ustedes recuerden que nosotros como médicos no es que seamos mejores ni peores lo único que nos diferencia es que tenemos el conocimiento de cómo tratar esa enfermedad o esa situación y poder ayudar al paciente es lo único que nos diferencia realmente no somos ni más ni menos entonces siempre respeto siempre recordar y esto que ya suena muy repetitivo siempre pensar que pudiera ser un familiar entonces como quisieran que tratara al familiar o a nosotros mismos pues así dar la atención tienes que decir al paciente que le vas a revisar que se tiene que revisar y que pase a ese lado donde tengan su área de vestidor o donde tengan su área de privacidad y que se pite la ropa de la cintura para arriba y que se ponga la bata con la apertura hacia adelante y aunque pueda ser muy lógico si se lo tienes que decir al paciente y les digo propia experiencia muchas veces el paciente se pone la bata con la apertura hacia atrás o sea yo sé que cuando estás hospitalizado pues es así con la apertura hacia atrás y lógicamente te dirías para qué me lo pongo con la apertura hacia atrás si lo que me va a revisar son los senos pero la verdad es que muchas veces sí le tienes que enfatizar eso a los pacientes que se ponga la bata con la apertura hacia adelante para que tú puedas revisar otro es que le digas que se quita la ropa toda la ropa de la cintura para arriba porque me ha pasado muchas veces que ya ya se cambió sí 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 voy y todavía tiene el top el brasier toda la ropa o sea el incisivo en que se quite toda la ropa de la cintura para arriba y también le tienes que indicar que sale la cintura para arriba porque una que otra vez me pasó que le dije cuando empezaba quítese toda la ropa y se quitó toda la ropa y pues no realmente yo no voy a tocar abajo voy a tocar nada más los senos entonces siempre enfatizar pase de ese lado quítese la ropa de la cintura para arriba y se va a colocar la bata con la apertura hacia adelante ya a los pacientes la pasas a la sala de exploración tu camilla siempre tratar de que las camillas y por eso son un poco más altas porque a la hora que se siente el paciente te queda más fijo te queda más a tus ojos el pecho y bueno la primera parte es inspección ¿cómo se hace la inspección? recuerden no nos vamos a ir directamente a tocar no primero vemos primero vemos y vamos a hacer aquí dibujitos primero ¿cómo vamos a pedir a la paciente? primero vamos a pedir a la paciente que ponga los brazos caídos entonces yo soy el paciente vamos a bajar un poquito esto ustedes como médicos ahí están viendo más o menos es la misma visualización como de esta estatura y que hace esta paciente entonces primero los brazos caídos ahí está tienen que fijar muy bien cómo está un seno con respecto al otro hay uno que está más grande más rojo cómo está el pezón hay alguna diferencia entre el pezón de este lado con el del otro alguna induración que pareciera o sea tu simple vista revisas ok siguiente paso despídese a la paciente que te alce los brazos entonces primero los brazos caídos ahí está tus checas brazos arriba cuando la paciente alce los brazos ¿qué va a ser esto? la piel a la hora de que tú extiendas los brazos jala un poquito y eso va a hacer que los senos suban y entonces tú puedas a lo mejor visualizar algo que cuando tenía los brazos caídos no era tan perceptible entonces a la hora que tú haces esto puedes visualizar un poquito más los senos y mejor tercero le pides al paciente que ponga los brazos en la cintura y que apriete entonces primero brazos caídos brazos arriba y ahora los brazos aquí a la cintura y que apriete a la hora que apriete el músculo pectoral va a ser fuerza y eso va a hacer que los senos se protruyan un poco salgan un poco y entonces eso te va a ayudar a que tú puedas visualizar mejor alguna asimetría que puedas tener primero recuerden observar no te vas a palpar directamente no primero checas los brazos caídos los brazos hacia arriba los brazos aquí al lado y revisas ok hay alguna asimetría mira se ve un poquito más rojo de este lado aquí se ve retraída la piel tú checas siguiente paso ahora sí vamos a la palpación 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 bueno mucho cuidado acá primero que voy a palpar ganglios y en segundo lugar voy a dejar a la mama y ahora les voy a explicar por qué se hace órdenes y de ganglios primero exploro axila clavícula y cuello siempre tienen que revisar todas estas partes ganglios en axila en clavícula en cuello y después mama ya vamos a ver más adelante que la técnica que ustedes utilizan y el orden como ustedes quieran pero tienen que revisar todo esto axila clavícula cuello y mama forzosamente ¿cómo empezamos a revisar ganglios en axila? regresemos a la inspección teníamos a mi paciente que tenía los brazos caídos los brazos arriba los brazos arriba los brazos aquí al lado hacíamos presión lo que sigue es palpación ¿cómo vamos a tocar los ganglios de la axila? le vamos a pedir a la paciente que ponga sus brazos así hacia adelante muchas pacientes ya por mercad pues por mercadotecnia por los videos que ven por la televisión siempre salen que pongan la mano aquí arriba atrás de la cabeza pero vamos a hacer un ejercicio ustedes mismos se van a tocar la axila y hagan el ejercicio tóquense pongan su brazo así y tóquense en la axila y métanse la mano en el hueco axilar ahora pongan su mano acá arriba y tóquense el hueco axilar cuando nosotros hacemos esto esto se estira y cuesta más trabajo entrar ponemos así es más o sea puedes tocar más profundo a eso voy algunos de ustedes seguramente se lo han identificado sino de verdad cuando haces esto no puedes meter tanto la mano en la axila y cuando lo haces así si puedes meter la mano directamente en el hueco axilar y lo que tienes que revisar muy bien es que en la axila no haya adenopatías entonces siempre tomen en cuenta eso siempre 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 entonces a la paciente le pidas que pongan los brazos así aquí hay muchas técnicas tú te puedes poner enfrente del paciente vamos a ponernos ustedes están ahí están así ahí y le pueden pedir al paciente que te ponga las manos sobre tus hombros ahí estás y entonces ya con tu mano tocas la axila es decir estás directamente así tocas así la axila de la mano derecha la axila izquierda del paciente con tu mano izquierda tocas la axila del lado izquierdo es decir enfrente enfrente yo que es lo que hago le pido a la paciente le pido a la paciente que ponga sus brazos así y lo que hago es yo ponerme de lado me pongo de este lado con el brazo extendido y me pongo acá a ver con mi mano más diestra con el brazo sostenido hacia adelante empiezo a revisar y me detengo me detengo o sea me doy mi tiempo ¿sabes qué? le explicas a la paciente que puede ser que sea un poco doloroso porque la verdad es que cuando hay ganglios a veces sí duele entonces revisas revisas bien que no haya ganglios de forma profunda y a veces y si me ha pasado muchas veces oye tengo duda si será una bolita o será el músculo lo que hago muchas veces es ¿sabes qué? lo comparo con la del otro lado ah también se sienta acá entonces es músculo ¿sí? entonces siempre revisas de ese lado la paciente sigue teniendo los brazos hacia adelante ahora me voy del otro lado y ya saque con la mano izquierda ahora toco la axila de este lado o con mi mano ahí yo me acomodo para seguirle tocando la axila sigue teniendo los brazos así ¿sabes? es para que se palpe mejor el cuerpo axilar ¿ya? después de eso le pedimos a la paciente que baje los brazos ya los puede bajar y ahora vamos al siguiente que sería la clavícula ya con los brazos caídos vamos a revisar la clavícula y con sus dedos prácticamente van a tratar de delimitar dónde está la clavícula tóquense su clavícula ustedes tóquense de los dos lados y de frente de frente al paciente empiezan a tocar que toquen la parte de arriba de la clavícula y abajito sobre todo para identificar que no haya adenopatías en estos lados después nos vamos al cuello para revisar el cuello te pones enfrente del paciente y tienes que tocar desde la parte retroauricular todo todo el cuello todo todo entonces te pones acá mucho cuidado acá los pacientes a veces para ayudarte extienden el cuello hacia un lado ok me está revisando este lado o el otro de ese lado no que no haga eso el paciente porque cuando se gira esto se extiende y puede esconder las adenopatías que esté derecho sin moverse y entonces ahí empiezas a revisar empiezas a revisar todo todo el cuello del otro lado bien bien con detenimiento ustedes toquense su cuello no es normal tener alguna bolita o sea el mejor comparador van a ser ustedes a menos que alguien de ustedes tenga una adenopatía ahorita que se toque pero el mejor comparador es ustedes oye como se debe de tocar un cuello entonces cuando se palpa a veces es muy muy bien este se palpa bien bien menos cuando tenemos una adenopatía y al otro lado con esto terminamos ganos entonces volvemos a repasar primera inspección tienes al paciente así está el paciente así brazos caídos brazos arriba brazos aquí después palpación los brazos así tocas axila tocas axila después pides que bajes los brazos te vas a clavícula te vas a cuello y ya con eso terminaste de realizar ganglios ahora vámonos con mama y ahorita les voy a explicar por qué no la dejamos hasta el final bueno la mama la vamos a revisar igual está sentada la paciente ahí en tu camilla pero no es necesario que la paciente alce el brazo así con los brazos caídos vamos a compartir una imagen vean aquí tenemos lo que hemos estado hablando primer paso inspección revistas segundo paso vean que aquí no empieza con la mama se van a tocar los ganglios de la axila y después los claviculares y después los cervicales y vean cómo tiene el brazo la paciente no lo alza lo tiene así para que puedas meter bien la mano ahí en el hueco axilar C tercera imagen ahora sí vámonos a mama y vean las manos del explorador la mama para que la puedas revisar mejor siempre tienes que tocarla con ambas manos empiezas hay muchas técnicas yo lo que e ir en forma circular hacia hacia el extremo entonces empiezo en el pezón veo si no hay alguna normalidad exprimo un poquito para ver si hay alguna secreción y ya una vez que todo está bien en el pezón ahora sí empiezo con la mama y siempre pongo mi mano izquierda de sostén y con la mano derecha empiezo a tocar es decir así aquí pongo mi sostén y empiezo a tocar abajo mi mano de sostén acá y empiezo a tocar acá mi mano de sostén abajo y empiezo a tocar arriba mi mano de sostén acá y empiezo a tocar acá es decir siempre tener una mano que te haga el stop o sea que te haga que te delimite porque si tú no pones tu mano y tocas si es una bolita muy chiquita no la vas a percibir porque se va a estar moviendo en cambio si tú tienes una mano con la que fijas la mama ya la bolita no se va a estar moviendo se mantiene fija y tú la vas a poder percibir mejor entonces siempre con una mano que te va a detener la mama y empiezas a revisar toda la mama de forma circular o como ustedes quieran pero toquen toda la mama y vean aquí el seno de la paciente termina acá ya revisamos clavícula acá y esto entonces a la hora que están terminando de revisar cuáles son los límites la clavícula aunque ya no haya como tal seno de esta parte tienen que tocar todo esto que no haya nada en esta parte y el límite aquí al lado externo la axila hasta donde empezaron a revisar la axila hasta acá para que no se les vaya nada no es necesario que alce los brazos con que los tenga caídos puede revisar la mama perfectamente entonces mama sentada y vamos al tercero mama acostada vean las imágenes que tienen que les estoy compartiendo vean la tercera lo que les comentaba la mano una de sostén y con la otra palpas y ahora vean en la cuarta imagen como ya está acostada la paciente ahí está su almohada y que vemos también en la imagen ahora sí el brazo que lo ponga atrás de su cabeza vean que antes para revisar de hecho no habíamos puesto el brazo arriba solamente así para revisar la axila pero no lo hemos puesto arriba ya cuando acuestas a la paciente ahora sí que se acueste y que ponga su mano atrás de la cabeza ¿por qué se hace esto? y se me han pasado varias veces muchas veces ¿sabes qué? no la palpo bien como que está muy duro pero no delimito bien la el tumor a ver acuéstese señora ya la acuesto suba su brazo la canica y sale de verdad de verdad que parece acto de magia cuando acuestas a las pacientes cuando no lo palpas bien o sabes que te cuesta trabajo a ver acuéstese y de verdad de verdad de verdad de verdad brota ahí el tumor o sea a la hora de acostarse empuja todo esto extiendes y de verdad que se palpa muy bien el tumor para no tengan dudas la verdad que yo ya por a lo mejor por tiempo y un poco de prematura tal vez ya no las acuesto y ya me voy directamente acostada y siempre con su vernier recuerden mido donde está la mayor tamaño la mayor longitud ahora algo que viene en su manual y que les puse ahí es que de preferencia con las dos manos nunca hagan esto es decir ok así y no porque esté mal sino porque a veces te puede dar una falsa un falso tamaño porque a la hora que tú haces con tu misma mano puedes arrastrar piel grasa y no puedes tal vez ser como que el mejor tamaño definido entonces a veces cuando haces esto si lo puedes medir pero lo correcto es con una mano que te sirva de sostén y ahora sí tocar la mano así ¿saben? te digo esto a veces yo sí lo he hecho pero no es como que lo más recomendable lo más recomendable es que con dos manos trates de identificar al tumor bueno ahora vamos a hacerlo todo recordemos todo primera inspección brazos caídos brazos hasta arriba brazos acá después palpación empezamos con los ganglios de la axila le pedimos a la paciente que ponga sus brazos así revisamos axila derecha axila izquierda le pedimos que baje los brazos nos vamos a clavícula ver cómo está que no haya ninguna adenopatía nos vamos a cuello revisamos que no haya nada ahora sí nos pasamos a mama después de mama poner una mano de sostén y con la otra ir tocando empezamos desde el pezón después vamos a tocar toda la mama tocamos esta parte tocamos hasta el borde con la axila nos vamos del otro lado igual pezón tocamos toda la mama con una mano de sostén tocamos esta parte y tocamos los límites hasta llegar a la axila ¿no? señora ¿sabe qué? acuéstese por favor se va a acostar va a poner la mano atrás de su cabeza y tú ya puedes revisar mejor la mama cuando la paciente está acostada ya no es necesario revisar ganglios porque eso ya lo revisaste esa es la razón por la que se deja mama hasta el último porque en estos dos escenarios la paciente está sentada y hasta acá es cuando está acostada ¿qué pasaría? ¿qué pasaría si empiezas con mama? mama sentada y después te pasas a los ganglios ganglios sentada y después te pasas a la mama acostada eso es uno ¿por qué? porque aquí empiezas a tocar mama ¿sabes qué? no lo delimito bien después me voy a ganglios ok ahora acuéstese ay ¿cómo estaba la mama? o sea para que no pierdas esa constante de estar revisando mama por eso es que mejor las mamas las dejas hasta el último sentada y acostada ahora pudiera ser que me dijeran bueno doctor ¿por qué no primero reviso toda mama? mama sentada mama acostada y después ganglios sentada a ver señora siéntese acuéstese siéntese o sea por pura cuestión de rutina es más fácil que empieces con los ganglios sentados después la mama sentada y ahora si acuestes y vuelvas a revisar la mama pero como la acabas de revisar no se te olvida cómo estaba entonces es por eso que se deja mamá estar último no sé si me digan entender esa situación ¿sí? ¿sí? o sea la verdad es que pero la verdad es que como ustedes quieran pero con que revisen toda la mama axila clavícula y cuello con eso es la técnica que ustedes quieran entonces nunca se les olvida revisar mama axila clavícula y cuello siempre 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 bueno ¿alguna pregunta de exploración de mamá? muy bien y estos últimos cinco minutos tenemos que terminar porque si no voy a trazar con ustedes eso entonces ya empezaste tu diagnóstico primero interrogaste ya exploraste ya hiciste la exploración de la mama y ahora sí el primer estudio que vas a solicitar ante una sospecha es un ultrasonido o una mastografía ¿cuándo pedir una o cuándo pedir otra? si la paciente es menos de 40 años pides ultrasonido de mama bilateral si la mujer es mayor de 40 años pides una mastografía eso es lo que se debe de realizar menos de 40 años ultrasonido de mama bilateral más de 40 años mastografía ¿qué sucede en la vida real? a las mujeres más de 40 años les pedimos mastografía y también más ultrasonido de mama bilateral complementario usted llega el paciente tú ya le tocaste algo mujer de 50 años ¿sabe qué? vamos a pedirle una mastografía mastografía y ultrasonido de mama bilateral complementario ¿sabe? si es mujer joven menos de 40 años o del puro ultrasonido es suficiente ¿le podemos hacer una mastografía a una mujer joven? sí se puede pero el problema con la mastografía en mujeres jóvenes es que como la densidad de la mama todavía está pues está bien la mastografía no puede ver estructuras cuando hay una densidad amplia entonces no es que no se pueda hacer sí lo puedes hacer pero probablemente vaya a ser un mal estudio no va a poder identificar estructuras por eso es que mejor la mastografía la dejás después de los 40 años y esto hay que individualizar mujeres más de 40 años que todavía tengan una densidad mamaria amplia o esté bien su densidad mamaria y que probablemente la mastografía no sea el mejor estudio por eso lo pides con ultrasonido de mama bilateral o puede haber mujeres que sean menos de 40 años y que ya la densidad mamaria ya no y entonces tal vez el ultrasonido no sea lo ideal y tal vez amerite mejor una mastografía pero a nivel general si es menos de 40 años ultrasonido de mama más de 40 años mastografía doctor y ahora si este y que pasa con las mujeres que tienen implantes cuáles serían los cuáles serían los métodos diagnósticos para estas situaciones porque hay doctores que dicen que la mastografía en algunas mujeres con implantes no pero hay doctores que dicen que si se debe aplicar entonces cuál sería sí eso lo vamos a revisar el día de mañana porque vamos a ver dependiendo del birras que te sale que otros estudios complementarios pudieras usar ok eso yo te respondo el día de mañana porque vamos a hablar de otros estudios aparte del ultrasonido aparte de la mastografía que pudieras usar para una mejor definición y en ciertas circunstancias como ves el implante cuando tienes implantes o cuando tienes por ejemplo ya cirugías previas en la mama o cuando tienes por ejemplo no se ve nada qué estudios son los que tendrías que mandar a solicitar eso lo vamos a platicar el día de mañana lean para mañana por favor la clasificación de birras ya no va a dar tiempo empezarla con ustedes en los otros grupos si la empecéis y si la terminamos ver birras cómo se clasifica birras qué significa cada birras y cuál sería el paso a seguir en cada birras eso lo vamos a comentar el día de mañana alguna otra pregunta aparte de la de su compañero que mañana vamos a hablar de otros estudios aparte de la mastografía y el ultrasonido ¿alguien tiene alguna otra pregunta? bueno pues entonces sería todo por el día de hoy cuídense nos vemos la próxima semana que pasen una buena tarde bonita fin de semana y nos vemos la próxima semana cuídense hasta luego fin de semana hasta luego Gracias.